La Tierra desde su inicio nos ha ofrecido sus recursos, ¿no es momento de conservarlos? En Anmitec trabajamos con las energías renovables y la eficiencia energética, con el fin de mantener esos recursos naturales. Contamos con trabajadores altamente especializados, con más de 30 años de experiencia en el sector. Anmitec cuenta con cuatro grandes áreas de negocio. Utilizamos las energías renovables para generar energía eléctrica y térmica a partir de la biomasa, utilizando las podas y residuos de limpieza de montes, valorizando estos recursos. Realizamos auditorías energéticas, donde nos encargamos de analizar y estudiar los consumos e infraestructuras de un edificio o empresa para comprender la energía del sistema y mejorar el consumo. Llevamos a cabo instalaciones eléctricas como puntos de recarga o la utilización de la domótica para automatizar una vivienda y así aportar seguridad a nuestros clientes. En Anmitec garantizamos las buenas condiciones y cuidados necesarios de las instalaciones mediante el mantenimiento industrial, buscando que todo funcione adecuadamente, realizando mantenimientos preventivos y correctivos. Anmitec trabaja con eficacia para ofrecer los mejores resultados a sus clientes y que éstos queden satisfechos. Visite nuestra página web en www.anmitec.com y nuestras redes sociales o ponte en contacto con nosotros mandándonos un correo a comercial.anmitec.com Anmitec. Desarrollando el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!